Bueno, yo particularmente, cuando hablamos de cáncer de pene, un tema que me interesa mucho, me gusta mucho, pero me gusta desde la frecuencia. Para darles una idea, yo hice mi residencia en Buenos Aires, tuve casi seis años, y ahí vimos un cáncer de pene en seis años. Después estuve en un centro de Barcelona, en el Hospital Clinique, creo que hubo dos cánceres de pene en un año, un centro de derivación. Un poco coincidiendo las cifras con lo que está escrito, que ustedes sabrán que es muy poco frecuente. Pero cuando llegué a Tucumán, entré en la cátedra y vi que tenían clases de cáncer de pene, que había trabajos prácticos. Y yo digo, qué raro para una patología tan poco frecuente. Y cuando empecé mi práctica hospitalaria, en menos de cinco años, ya tenía más de 30 cánceres de pene evaluados en consultorio del hospital. Yo me llevo a hacer una primera presentación, una primera publicación en la revista Argentina Urología, y eran números que comparados con otras provincias, llamaban la atención. El problema que tenemos es que no hay un buen registro de tumores en nuestro país. Entonces siempre queda en el aire y uno dice, yo vi uno, yo vi diez. En mi lugar no es frecuente, o en el mío sí. Entonces empecé a buscar más información y empecé a hacer trabajos multicéntricos, es decir, no solo lo que yo veía, porque yo digo, tampoco tengo un imán para que se acerquen todos los cánceres de pene. Empezando a hablar en otros hospitales, esos son estudios multicéntricos, es decir, buscás más información de otros colegas. Entonces empecé a ver qué pasaba en el hospital Padilla, empecé a ver otros hospitales del interior. El tema es que hoy tenemos una casuística nueva, aquella primera presentación de hace casi diez años, eran 33 casos, hoy tenemos 248 en los últimos diez años. Y no es solamente el número grosero, ya les voy a mostrar datos epidemiológicos más certeros, estamos ante una patología que es poco frecuente, porque sigue estando entre las menos frecuentes de todas las patologías oncológicas, pero que en nuestro medio sí es muy común. Entonces ya volvemos sobre eso, y ahora salteo con lo que yo siempre empiezo, que es epidemiología y factores de riesgo, y vamos a hablar de formas de presentación. Agostina quería hablar de un caso clínico, examen físico. El examen físico siempre es fundamental, el examen físico no les puede faltar, yo he detectado cáncer de pene en pacientes que iban por otra patología, entonces evaluar siempre los genitales, evaluar la zona inguinal para ver que no haya adenomegalias, y localmente la lesión primaria en el pene se le va a presentar como una lesión ulcerada, o como una lesión vegetante, o se les puede presentar, no sé si alguno lo mencionó, creo que sí, se les puede presentar como una... como una lesión preneoplásica, que es muy importante conocerlas, ustedes van a leer o van a escuchar hablar de la enfermedad de Keirat, de la papulosis bovenoide, es interesante que el día del examen ustedes me puedan decir de qué se trata cada una de las lesiones, qué relación tiene con el cáncer de pene, qué porcentaje de malignidad puede llegar a tener, o de conversión puede llegar a tener, pero por ahí se olvidan de los nombres propios, lo que me va a interesar de la lesión preneoplásica y que ustedes sepan el día de mañana, poder diagnosticar una lesión dermatológica en piel, que lleva cierto tiempo de evolución, que no mejora con los tratamientos convencionales, y toda lesión sospechosa en pene debe ser biopsiada, para descartar que no haya un carcinoma in situ, para descartar que no haya una lesión preneoplásica, y poder hacer tratamientos adecuados a tiempo. La gran mayoría de los pacientes llega tarde a la consulta, la gran mayoría de los pacientes llega cuando ya se ha presentado una lesión infiltrante, y esto está demostrado, no solo en los trabajos que nosotros hicimos, sino en la bibliografía internacional, está demostrado que el paciente demora promedio más de seis meses en consultar, y ese tiempo es crucial, tan es así que en esta primera casuística que nosotros publicamos, hay una mortalidad del 100%, se murieron todos los pacientes, ninguno llegó a tiempo. Cuando uno empieza a trabajar más sobre la patología, hacer más hincapié en la búsqueda del paciente, empezamos a encontrar casos en estadios más iniciales, y son los pacientes que hoy en nuestra casuística están vivos. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese detalle, la lesión preneoplásica, y la conducta que van a tener ante la lesión ya instaurada, del cáncer infiltrante del pene, con la lesión, como les decía, ulcerada o vegetante, y fundamental el manejo de la patología ganglionar, el pronóstico de esta enfermedad, está relacionado, obviamente, como les dije, con el momento del diagnóstico, y ese momento del diagnóstico va de la mano con la diseminación ganglionar. Mientras más extendido esté el tumor, peor el pronóstico del paciente. Entonces, así se va a presentar clínicamente, y el tratamiento es quirúrgico, o sea, hay una lesión en pene, tenés que operarlo, tenés que hacerle una penectomía. ¿Qué tipo de penectomía, qué tipo de cirugía, dependerá del tamaño de la lesión, fundamentalmente de la ubicación de la lesión, y también, por supuesto, del tamaño del pene. Uno tiene que buscar que el paciente, ya sabiendo que va a quedar mutilado, que va a quedar con una alteración anatómica muy severa desde el punto de vista psicológico, los pacientes quedan muy golpeados, más allá de su patología oncológica, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se le ofrece al paciente. Hay pacientes que tienen que tener después de la cirugía la posibilidad de poder dirigir su chorro miccional. Algunos pueden quedar con erección, hay que ver si esa erección es suficiente como para que tenga una vida sexual satisfactoria, que pueda penetrar o no. Entonces, de ahí es que les comentaba, le hacía el comentario del tamaño del pene. Si nosotros vemos prequirúrgicamente que por hacer una cirugía conservadora del pene, el paciente no va a tener la posibilidad de dirigir su chorro miccional, es decir, se le va a sepultar el pene, cada vez que quiera hacer pis va a estar incómodo y se va a mojar, va a estar irritado, y que tampoco va a tener una vida sexual satisfactoria, no tiene sentido hacer una cirugía conservadora porque va a ser más incómodo, aparte del daño emocional, va a ser incómodo para el paciente. Entonces, ¿cuáles serán las opciones quirúrgicas? Y tendrá la posibilidad de hacer una penectomía total, la posibilidad de hacer una, o sea, sacar todo el pene hasta la inserción de los cuerpos cavernosos, hacer una emasculación, que es sacar pene y testículos, escroto, cuando esté todo comprometido localmente por el tumor, o hacer penectomías parciales, que en definitiva son las cirugías más comúnmente realizadas, o glandectomías, sacar solo el glande, o postectomías, nos tocó hacer tratamientos quirúrgicos de lesiones que estaban solo en el prepucio, con un buen margen de seguridad, y son pacientes que, como les decía, fueron detectados a tiempo y son los que hoy engrosan la lista de los pacientes que están vivos. Así que, importante planificar un buen tratamiento. ¿Cómo se hace el seguimiento? Seguimiento de cualquier paciente oncológico, sabiendo que el compromiso loco regional es el más importante, no descuidarse en el control de estos pacientes, porque hay pacientes que tienen residivas locales, es decir, en el muñón de pene que quedó, y insisto en la necesidad del control ganglionar. Radioterapia, quimioterapia pueden ayudar, son tratamientos que no han demostrado demasiada ayuda en el paciente con cáncer avanzado, sí se ve que por ahí cuando están en etapas muy agresivas ya de la enfermedad, pueden ayudar a disminuir el volumen de la enfermedad, pueden ayudar a ser más llevadera la sobrevida del paciente, habrá que ver la calidad de vida, pero en definitiva el concepto con respecto al tratamiento, que quiero que les quede, detectado a tiempo, se puede curar. A medida que el tiempo avanza, a medida que la enfermedad avanza hacia la zona ganglionar, el pronóstico es realmente malo de estos pacientes, y su calidad de vida se ve muy deteriorada. Ahora, volvemos al principio, porque ese concepto lo tienen que tener para el examen, lo tienen que tener para cuando ustedes se presenten, cuando a ustedes se les presente un paciente, saber qué hacer con una lesión preneoplásica, pero básicamente quiero mostrarles la primera parte, que es la parte que a mí me interesa que ustedes recuerden. ¿Están viendo mi pantalla, no es cierto? ¿Sí? Bueno. Sí, doctor. Bueno. El sábado pasado se hizo uno de los dos congresos más importantes que se hace en Urología en Argentina, obviamente por vida virtual, y no sé si les había dicho, me invitaron a hablar de cáncer de pene. Y en ese congreso hubo más de 1.300 inscritos, 1.300 registrados al momento de la conferencia. Elegí este tema, cáncer de pene, epidemiología y prevención, así, entre signos de pregunta. Un congreso donde se hablaron de avances, de cáncer de próstata, de cáncer de vejiga, de litiasis, todo avances, todo láser, todas las nuevas drogas, y uno dice, hablemos de cáncer de pene. Y había mucha gente escuchando, sobre todo porque no es algo muy común, y fundamentalmente porque uno tiene que saber, se puede hacer algo con esto, así como hay gente que dice, no, ya está, el paciente se la tiene a la lesión, no podemos hacer mucho, vamos a hablar directamente de tratamiento. Les comentaba, les decía, no hay mucho en cuanto a tratamiento. El tratamiento, cuando llegamos, ya realmente es tener la posibilidad de detectarlo a tiempo y que el paciente pueda tener una sobrevida interesante, o tener un tratamiento que lo va a mutilar y el paciente podrá estar vivo, pero con una calidad de vida que no es la óptima, o llegaremos tarde y la posibilidad de sobrevida será muy baja como habitualmente vemos. Entonces, más o menos, no me voy a detener mucho en todo el trabajo, pero esto más o menos fue así. Baja frecuencia, como les decía, ¿qué es lo que se está buscando? La centralización de la patología, esto rápidamente se los comento, cuando ustedes tienen patologías escasas, entonces no es lo mismo tratar un cáncer de pene en el centro de salud otro en el Padilla otro en el hospital de Concepción, entonces cada uno verá un caso de vez en cuando y se manejará con la poca experiencia que hay y eso no es bueno para el manejo de estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Centralizar la patología. Entonces, cuando uno dice tengo un cáncer de pene lo derivemos del centro de referencia, por ejemplo, ahora estamos peleando para que el centro de salud sea el centro de referencia, entonces todos los cánceres de pene de la provincia llegarían ahí. ¿Qué se logra con eso? Tener mayor número de casos, mayor casuística, mejorar los algoritmos de diagnóstico y de tratamiento y eso, por supuesto, trae mejores resultados para el paciente. Eso estamos tratando de hacer ahora y lo vamos a conseguir seguramente. Alta mortalidad. Acá les remarqué una cosa, así como se los remarco a ustedes, se los remarqué a urólogos ya jóvenes y algunos no tanto, la alta mortalidad. Es poco frecuente, cierto, pero tiene una mortalidad alta porque los pacientes llegan muy tarde. Entonces, hay lugares donde la incidencia es muy baja. Israel, pacientes circuncidados por cuestiones religiosas, tienen una de las menores incidencias y todo esto que ustedes ven acá, ¿qué tienen en común? Son países de primer mundo, países donde tienen un nivel económico, cultural, educativo y económico ampliamente superior al nuestro y al de algunos lugares muy parecidos a nuestra realidad como es Asia, África, Brasil. ¿Por qué les remarqué Brasil? Para que vean los números. Dependiendo de la serie, entre 2.8 y 6.8 cada 100.000 habitantes. Yo siempre digo ¿qué pasa en nuestra región? Porque esos son números de lugares donde se hacen estudios epidemiológicos, pero acá, la verdad que en Argentina no hay, como les decía, registro tumorales, no hay muchos. Estas son algunas publicaciones de la revista Argentina Urología. Vean los casos, no son muchos. Este estudio del año 2003 reunió 110 casos, fue un estudio multicéntrico. Estas siglas son Asociación Argentina en Médicos Residentes de Urología. Es una asociación que se formó y en ese momento eran jefes residentes allá en Buenos Aires, en mi hospital, y decidimos hacer algo entre los residentes. Después, esta asociación duró ese trabajo, nada más, no se hizo más nada, pero sí fue interesante esta publicación. La que yo le comentaba, 33 casos en 7 años en el año 2012, pero hoy tenemos 248 en nuestra nueva casuística también multicéntrica, multicéntrica en Tucumán. Y acá hay otro signo de precaución, de atención. ¿Por qué? Porque significa que la frecuencia es alta. Y esto, no sé si lo puedo sacar, sí lo saqué. ¿Recuerdan los números de Brasil? Entre 2.8 y 6.8. Bueno, los números nuestros son 4.3 cada 100.000 habitantes. Por ahí se perdieron un poquito. Miren los números en países desarrollados. Bajísimos. Miren los números en nuestro lugar. Sobre un estudio multicéntrico que a pesar de ser multicéntrico no termina de reflejar toda la población porque hay colegas que por ahí no juntan los casos, no enviaron los casos. Entonces seguramente estos números son mayores. Esto lo vimos también en el 2016, di otra conferencia de cáncer de pene sobre otro tema, pero haciendo una encuesta sobre todas estas provincias que van marcadas en amarillo, la incidencia era muy parecida. 4 sobre cada 100.000 habitantes. O sea, es frecuente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que alguien me decía Chey? ¿Por qué no hablamos también de los factores de riesgo? Hoy los factores de riesgo se adivinen en cáncer de pene asociado al HPV y cáncer de pene no asociado al HPV. ¿Cómo será de importante la asociación que hay con esta enfermedad viral de transmisión sexual que hoy se lo divide de esa manera a los pacientes? Entonces tenemos la infección por HPV como factor de riesgo y tenemos la fimosis. Son los dos más comunes sobre los que vamos a hablar ahora, pero todos relacionados con la mala higiene y estos son todas causas de irritación crónica. del íquen esclerótico, esclerótico, balanitis erótica obliterante, la falta de circuncisión, algo hablaremos, tabaquismo, obesidad, número de parejas sexuales, esto es claramente promiscuidad, y estatus socioeconómico que influye y mucho. No está acá, pero me adelanto, cuando terminé la conferencia alguien me preguntó si en nuestra casuística había alguna relación con lo cultural y el 80%, mentira, acá está, el 88% de los pacientes con cáncer de pen en la última casuística no habían terminado el secundario, el 88%. Y de ese 88%, si uno lo analiza y pasa a ser el 100%, la gran mayoría eran hombres que no habían terminado la primaria y muy pocos habían iniciado en la secundaria y un alto porcentaje de analfabetos, o sea que tiene mucho que ver el estatus. Hablemos un poquito de la fimosis, rápido, está comprobada la alta incidencia de fimosis en pacientes que tienen cáncer de pene, los registros son entre un 25% y 75% en esos pacientes, fíjense, esta es la última serie de Brasil publicada en el 2020 en una de las regiones de Brasil donde más cáncer de pene hay, que es el noreste de Brasil, hay un 66% de pacientes con cáncer de pene relacionado con fimosis y para los que realmente hacen mucho hincapié en esta patología en la fimosis les encontré este artículo en Uganda por ejemplo los pacientes no se circuncidan y Uganda es un país de África Oriental es uno de los países donde el cáncer de pene es muy frecuente tan es así que en esta zona es el cáncer más frecuente. De todos los cánceres que hay en Uganda el más frecuente es el cáncer de pene hombres que no se circuncigan pero en Kenia el cáncer de pene representa solo el 1.9 del total de todos los tumores muy distinto y ustedes estarán ahí diciendo ¿qué tiene que ver Kenia y Uganda? La realidad es que son países vecinos son países limítrofes con la misma realidad económica la misma realidad social los mismos problemas la misma historia cultural con una pequeña diferencia en Kenia los hombres son circuncidados cuando pasan de la adolescencia de la niñez a la adolescencia es un rito que se realiza en ese país entonces estos hombres circuncidados serán la causa por la cual el porcentaje de cáncer de pene es menor que en Uganda donde no se circuncidan y uno dirá sí está muy relacionado ahora hay otra realidad y es esta hay países escandinavos sobre todo donde hay muy baja incidencia de cáncer de pene bajísima y los hombres no están circuncidados ahora ustedes en sus cabecitas se imaginan Kenia lleven su cabeza a Kenia y lleven su cabeza a Dinamarca o a Finlandia me imagino que no se están que no están viendo realidades distintas entonces algo hay aparte de la circuncidación tan es así que en Dinamarca se hizo un estudio donde hay menos de un 2% de la población circuncidada y se observó que la incidencia del cáncer de pene que ya de por sí es baja bajó muchísimo más entre 1943 y 1990 cuando se hace un análisis de ese descenso se observó que entre 1940 y 1990 había aumentado de un 35 a un 90% la cantidad de viviendas con baño lo cual va de la mano con una mejor higiene de la población entonces evidentemente hay factores culturales hay factores higiénicos que están influyendo en la aparición del cáncer de pene y no solamente la fimosis de cualquier manera como siempre me gusta saber qué pasa en mi lugar bueno en aquella encuesta del 2016 sobre las provincias del NOA el 78% de los pacientes tenían fimosis en nuestra serie el 79% tenía fimosis otro llamado de atención ¿se acuerdan cuáles eran los anteriores? alta mortalidad de una patología que es frecuente en nuestro medio y que está muy relacionada con la fimosis veamos ahora qué pasa con la infección por HPV entre el 30 y el 62% de la población con cáncer de pene tiene asociación a infecciones por HPV esto como se sabe se sabe por técnica de inmunohistoquímica o por PCR hay distintos tipos de HPV hay más de 200 hay más de 100 confirmados y hay algunos que son oncogénicos como el 16 y el 18 que son los más comunes 31 33 45 65 56 son datos que ustedes recuerden esto la relación que tiene el HPV con el cáncer de pene es suficiente y hoy ustedes saben que hay una vacunación contra el HPV siempre está la duda si esto influiría o no en el diagnóstico temprano porque por ahí uno con la vacuna puede lograr que el paciente no llegue al cáncer infiltrante y tenga solo lesiones prenoplásticas o bajar la incidencia este dato me resultó muy interesante por eso lo puse en la conferencia el 60% de las mujeres infectadas por HPV es decir que tuvieron una infección de transmisión sexual por HPV desarrollan anticuerpos contra esa infección natural o sea se infectaron y después de la infección desarrollaron anticuerpos ahora solamente el 10% de los hombres van a desarrollar una inmunidad natural ¿a qué se debe la diferencia? se debe fundamentalmente a esta teoría en la cual nos dicen que el sitio más común de infección en la mujer es el cuello uterino y el sitio más común de infección del hombre es el glande y hay una diferencia de epitelios entonces el epitelio queratinizado que es donde aparece generalmente el hombre no induce una respuesta inmune tan efectiva como la de la mucosa del cuello uterino y ahí estaría la diferencia pero ¿a qué viene a qué vienen estos datos? a lo que están viendo acá abajo que el 100% de los hombres vacunados vacunados y no con infección natural desarrollaron anticuerpos o sea que la vacunación evidentemente podría tener un efecto protector importante contra esta infección de nuevo quiero saber qué nos pasa a nosotros en la encuesta del 2016 el 36% de los pacientes tenían relación con HPV y en la nuestra el 42% pero ¿cómo hacíamos? ¿se acuerda cómo hacíamos la detección del HPV por técnicas de inmuno estoquímico PCR? son técnicas muy caras y todos estos pacientes o la gran mayoría de estos pacientes son pacientes hospitalarios y no hay posibilidad de detectar por estos métodos si el paciente tiene un HPV o no entonces este 36% y este 42% surge de esto surge de la visión directa de una lesión compatible con HPV y esto es un HPV seguro pero no teníamos la confirmación ¿qué hice en la última casuística nuestra? a un grupo de pacientes que lo podían pagar se le hizo técnica de inmunohistoquímica es decir a la biopsia se la mandamos a un patólogo que nos acompaña en este proceso y se le hizo inmunohistoquímica para ver si los pacientes expresaban P16 si le expresaban P16 nos decían si este paciente tiene una infección con cáncer de pene asociado a HPV y ahí cuando hacíamos esta cuando sacábamos esta información miren como aumentaban el porcentaje es decir seguramente estos valores en naranja son mucho mayores o serían mucho mayores si a cada una de las biopsias se le haría una inmunohistoquímica mensaje final cuidado con la infección por HPV porque evidentemente está muy relacionada al cáncer de pene y les hablé de la higiene no hay ningún trabajo no hay ninguna publicación no hay ningún registro bibliográfico que nos diga che la higiene está directamente relacionada con el cáncer de pene porque nosotros sabemos que si el hombre se lava el pene tres veces por día no va a tener cáncer de pene ahora si se lava solamente los sábados sí no existe no se hizo porque es muy difícil medir esa higiene tener un parámetro de esa higiene pero todos los trabajos que hablan de epidemiología y factores de riesgo tanto las infecciones por HPV FIMOS infecciones crónicas estatus socioeconómico promiscuidad sexual todos hablan de que la higiene está directamente relacionada al cáncer de pene por lo tanto mucho cuidado también mucha atención a las condiciones higiénicas de la población entonces ¿cuáles eran los llamados de atención que tenemos que tener presente? alta mortalidad del cáncer de pene en nuestro medio porque el paciente llega tarde alta incidencia en nuestro medio sin ser el cáncer más frecuente de todos tiene una incidencia mucho mayor que en otras regiones y los factores de riesgo asociados son fimosis infección por HPV que son muy frecuentes en nuestro lugar de trabajo y las condiciones de higiene ahora ¿qué se puede hacer con esto? y uno dirá ¿y lo podemos prevenir? ¿se podrá prevenir el cáncer de pene? ¿se podrá prevenir la fimosis? ¿se podrá prevenir una infección por HPV? y acá sí me voy a apurar un poquito para no cansarlos pero hay detractores de que se pueda prevenir y hay gente optimista gente que apoya y dice sí, sí se puede a ver rapidito el que apoya la circuncisión nos dice pará los pacientes de religión judía no tienen son circuncidados y no tienen cáncer de pene de hecho hay solo nueve casos reportados mundialmente de pacientes judíos que hayan tenido cáncer de pene o sea que un factor de protección existe hay alta incidencia de cáncer de pene en sitios donde no hay circuncisión Asia, África, Brasil sin duda si nosotros hacemos una circuncisión a estos pacientes disminuye la irritación crónica mejora la higiene y será más barato que hacer una vacunación a toda la población a toda la población contra el HPV también se apoyan en el hecho de que la circuncisión reduce el riesgo de HPV esto está comprobado que es un importante factor también para cáncer de cuello uterino y se observó que las mujeres con pareja circuncidada tienen menos riesgo de HPV menos riesgo de cáncer de cuello uterino entonces para estos defensores de la circuncisión dicen a ver si circuncidamos a los hombres disminuye el riesgo de HPV disminuye el cáncer de cuello disminuye el cáncer de peño si estamos logrando un efecto triple con una sola medida justificarían la circuncisión neonatal como estrategia para prevenir el cáncer de peño ¿por qué neonatal? porque se observó que a medida que el paciente que el hombre avanza en edad y uno le hace una circuncisión en la etapa adulta esos pacientes no están tan protegidos de hacer un cáncer de pene como si lo hiciesen en etapas neonatales pero también las terapias dicen che la circuncisión neonatal es demasiado la verdad que no se justifica ¿por qué someter a estas criaturitas a un circunportamiento quirúrgico? la sociedad canadiense de pediatría por ejemplo no la recomienda directamente dicen no le hagan ¿cómo prevenir el cáncer de pene y mejoremos la higiene personal? mejorando la higiene personal al hablar de higiene no es solamente lavarse hablamos de higiene general y dentro de la higiene la media higiénica ustedes saben que el uso de preservativo no tener una vida promiscua sexualmente para disminuir las enfermedades de transmisión sexual y entre ellas el HPV baja incidencia de cáncer de pene en países con circuncisión en Estados Unidos es una práctica rutinaria y hay poca incidencia de cáncer de pene pero también hay poca incidencia en lugares donde no hay circuncisión como vimos recién en Dinamarca en los países escandinavos por ejemplo al ser una entidad muy rara como les dije en algún momento hay poca bibliografía que justifique la circuncisión neonatal es decir hay poco aval científico como para que nos digan che esto está avalado porque yo vi mil casos y los comparé con otros mil casos que no se circuncidaron y eso no existe porque es tan poco el número a nivel mundial que no tenemos ese aval científico en Dinamarca otro dato aumentó la incidencia de cáncer de pene es muy baja la incidencia global sigue siendo baja pero aumentó en los últimos 15 años y uno dice ¿por qué aumentó? y se observó que hubo un aumento del HPV mayor promiscuidad sexual mayor libertad sexual entre la población y aumentó de un 33 a un 45% la población con HPV y probablemente esa sea la causa del aumento del cáncer de pene la bibliografía confirma el efecto protector de la circuncisión para HPV y enfermedad de transmisión sexual eso está confirmado va a disminuir el número pero está confirmado en adultos no hay ningún trabajo que diga che los niños neonatos que se circuncidan van a tener menos posibilidad de HPV entonces ¿por qué circuncidarlo cuando es neonato? esto es lo que nos dicen los detractores entonces ¿qué nos sugieren? y hagamos una circuncisión seleccionada es decir el paciente que tenga balanitis de repetición infecciones urinarias de repetición que tenga fimosis que le moleste que tenga prácticas sexuales promiscuas a ese si le podemos hacer una circuncisión y al resto que uno considere factor de riesgo lo vacunemos si está confirmado el aumento de anticuerpos y la disminución de la infección por HPV en paciente vacunado entre los 9 y 26 años entonces para estos detractores dirán bueno promovamos una buena higiene la vacunación y la circuncisión seleccionada que dicen los que apoyan la vacunación contra el HPV y estos fundamentalmente se apoyan en que la incidencia del cáncer de pene está aumentando a nivel global y esto es cierto porque lugares donde antes había 1 0.1 cada 100.000 habitantes hoy tienen 0.5 o lugares donde tenían 1.1 hoy tienen 1.5 cada 100.000 habitantes es decir hay un aumento muy leve pero notorio y eso se debe a la mayor incidencia de HPV o sea mayor número de pacientes de hombres de mujeres con promiscuidad sexual con varias parejas sexuales hacen que la posibilidad de que el cáncer de pene aumente vaya de la mano ahora ¿qué se sabe con respecto a la vacuna contra el HPV para prevenirla? se sabe que por ejemplo el número de cero conversión el porcentaje como les comentaba recién es muy alto es decir los hombres mujeres que son vacunadas obtienen porcentaje de cero conversión entre el 93 y el 100% dependiendo la vacuna en tanto que si hay una infección natural como les decía la mujer alcanza un 60% de inmunidad y el hombre apenas un 10 entonces sería importante para estos defensores de la vacunación hacer este procedimiento hay tres tipos de vacunas hoy la bivalente que cubre contra los tipos 16 y 18 la cuadrivalente que cubre 16 y 18 6 y 11 y la última que es la nona valente que cubre contra 9 tipos de HPV en Estados Unidos en el año 2012 se había vacunado solamente el 8% de la población masculina en el 2015 el 28 y se proyectaba para este año que casi el 80% de la población esté vacunada por lo tanto este grupo de autores sugiere que la vacunación sería efectiva y segura para prevenir la infección por HPV y las neoplasias también están los que dicen no hace falta vacunar a toda la gente por ejemplo se apoyan en trabajos no en trabajos en programas de vacunación sueca donde observaron por ejemplo que haciendo una inmunización en rebaño y vacunando solo a las mujeres se observó una disminución significativa de las infecciones por HPV en ambos sexos solo vacunando a las mujeres de hecho siguen con esta conducta el único punto notorio de esta inmunización en rebaño es que esto es válido y muy válido para las personas heterosexuales los hombres homosexuales obviamente al tener relaciones entre ellos no mostraron una disminución de las infecciones por HPV al contrario aumentar la educación sin duda para estos detractores de la vacunación sigue siendo el pilar fundamental el uso de preservativo evitar las inflamaciones crónicas y la higiene nuevamente hacen mención a la higiene y está demostrado con todas las publicaciones con todas incluso las más recientes dan mejores porcentajes de efectividad de la vacunación en mujeres pero hay muy pocos estudios randomizados prospectivos a largo plazo del efecto protector en hombres por lo tanto para este grupo de autores detractores de la vacunación por ahí no sería todavía segura su efectividad para prevenir cáncer de pene si uno ve la información de uno y otro lado de los que defienden y de los que no la prevención dirá a ver la circuncisión y si esto fuese un semáforo quedará en amarillo porque uno no puede inclinar la balanza para uno u otro lado la infección por HPV exactamente igual lo único que sí lo marcaríamos como verde es la higiene porque todos coinciden en que mejorar las condiciones de higiene mejoraría las posibilidades de desarrollar cáncer de pene será posible la prevención teniendo en cuenta que esta triada este triángulo es lo que nosotros más vemos la población de riesgo que nosotros conocemos es sobre la que tendríamos que actuar pues yo no iría a actuar con campañas de educación a una escuela bilingüe de recoleta y no porque seguramente tienen un nivel cultural económico e higiénico distinto a lo que tienen los pacientes o los hombres que están en el canal de la costanera de la banda de Río Salí y eso es lógico y tenemos que actuar sobre esa población y de qué manera educando y cuando hablamos de educación esto también me lo preguntaron cuando terminé la conferencia cómo haríamos esto de la educación y les dije que estamos empezando acá que a mí me parece muy importante empezar acá en el pregrado empezar con el alumno que sepa que el cáncer de pene es frecuente cuando se hacen diagnósticos de situación o se hacen jornadas intrahospitalarias también mostrarle al resto de los médicos que es algo común para que puedan derivar a los pacientes a tiempo y después sí pasar a la población nos ha tocado pacientes con cáncer de pene que cuando le decíamos nos miraban y nos decían pero escuchame si ahí no puede haber cáncer ¿por qué me tocó a mí eso? no existe bueno tienen la idea del cáncer de pulmón del cáncer de mama de útero pero no de pene entonces eso es educación higiene es educación y eso de la higiene alguna vez escuché porque uno por ahí dirá bueno ¿a quién le hacemos circuncisión? y tal vez a que nosotros veamos que tienen un factor de riesgo ¿a quién le hacemos vacunación? y lo ideal sería en nuestro medio y a todos hombres y mujeres esto ya está en el calendario de vacunación a los mayores de 11 años hacérselo si está en el calendario hay que aprovecharlo y seguro de alguna manera va a proteger pero si no educamos por más que lo vacunes y sea promiscuo por más que lo vacunes y no se lave vamos a estar en una situación muy parecida entonces hacer mucho hincapié en eso en la higiene agua y jabones porque no es más que eso decir nada te tenés que higienizar te tenés que lavar no te saco el prepucio negociemos déjatelo pero lavalo entonces simplemente con eso podríamos lograr nosotros yo creo que si es posible disminuir la incidencia del cáncer de pene a través de estas pequeñas y sencillas medidas y esto simplemente como conclusión el cáncer de pene tiene una incidencia alta en nuestro medio fimos y HPV son factores muy frecuentes no existe aval para indicar circuncisión todavía en neonatos la vacunación si ayudaría y obviamente promover una mejor higiene ayudará a disminuir la incidencia del cáncer de pene entonces cuando yo les pregunté al principio en qué harían hincapié algunos coincidieron conmigo para mí esto es lo más importante hacer hincapié en hacer hincapié en la higiene en las medidas de prevención en no dejar pasar por alto el momento en el cual nosotros podemos evitar que el paciente nos llegue ya con complicaciones y cuando su pronóstico no sea bueno así que como objetivo de este práctico es lo que me interesa que les quede esa esa realidad que estamos en un medio donde es muy común que estamos en un medio donde los factores de riesgo son muy comunes que la mortalidad es alta y que de alguna manera podemos ayudar a prevenir alguna pregunta chicos les quedó claro alguna duda doctor yo tengo una pregunta ¿en qué cambia digamos que un paciente o sea ¿en qué le cambia a la persona digamos la circuncisión a la larga? en nada ¿en qué le cambia en qué le cambia sexualmente por ejemplo nada no hay no hay registro de que eso influya en el rendimiento sexual de hecho vamos a una población donde lo hacen rutinariamente la población judía no tiene el prepucio hay un cambio de epitelio el epitelio va acostumbrándose al al roce pero no pierde sensibilidad grande para nada y de hecho también pasa en los pacientes adultos que son circuncidados por otros motivos no tienen ningún inconveniente gracias yo tengo una duda sí quizás cae lleno la respuesta pero mi pregunta era que el paciente llega con HPV ¿se lo puede vacunar ya teniendo la enfermedad? sí sí que se puede sí que se puede lo que sucede es que no va a estar cuando llegó con HPV la técnica de inmuno-histoquímica no te sirve para saber qué tipo de HPV tiene la de generalmente nos marca 16 o 18 pero la PCR sí parece que no todos acceden a la PCR pero básicamente la respuesta es si lo podés vacunar pero la vacuna no te va a cubrir contra el tipo de HPV que generó su infección ya por HPV o sea si el paciente tiene una infección por el subtipo 11 vos lo vacunás pero contra ese 11 no lo cubre porque ya tuvo una infección por ese subtipo ¿se entiende? pero lo está vacunando y cubriéndolo contra los otros entiendo gracias ¿algo más? sí tengo dos preguntas uno es ¿por qué hemos armado campaña de educación o concentración sobre el cáncer del pene y el cáncer del testículo así como se hace para el cáncer de mama y el cáncer del pérdico del terreno y otra cosa es ¿por qué el paciente llega tan tarde cuando cada vez que va a orinar se ve el pene ¿cómo no le va a llamar la atención que tiene una coliflor colgada al pene digamos? bueno te contesto la segunda pregunta es cultural mi amor es cultural es educación yo tengo más allá de que pueden llegar con una lesión como vieron en la foto tengo pacientes un paciente de 23 años que llegó con su mujer embarazada de 3 meses o sea que no es solamente él es la pareja que tampoco se da cuenta y ese hombre tenía la mitad del glande comida por el tumor una lesión ulcerativa con la mitad del glande comida por el tumor y este chico nunca entendió que tenía un cáncer de pene este chico nunca se quiso hacer una penectomía total obviamente llegó con ganglio con metástasis a distancia ese chico lo presenté en un congreso por la edad que tenía muy joven y se estuvo internado se murió al mes y medio de estar internado o sea lo cultural es lo que lleva a que estos hombres demoren más de 6 meses en llegar a una consulta y con respecto a campañas hay dos cosas uno lo económico y otro la casuística entonces desde lo económico y la casuística muchos te dicen no porque vamos a hacer una campaña de cáncer de pene que hay uno de vez en cuando entonces con estos números son con los que yo tengo que ir al hospital y ya lo estamos haciendo decirle miren hay muchos de todos estos la mayoría se mueren entonces hagamos algo para evitarlo entonces si yo voy y le digo mira tengo 5 casos en 15 años te van a decir hermano escuchame te parece gastar dinero en publicaciones en campañas por 5 casos y te van a decir que no ahora si le decís escuchame son 248 la gran mayoría de este hospital la gran mayoría se muere porque llegan tarde ayudame a ayudar a la población y eso es lo que estamos haciendo lo que pasa es que se frenó todo pues yo quería ir con los números ya los números están en este tiempo de 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 pandemia terminé de armar toda la casuística pero hoy que vaya en medio de lo caótico que está todo a decirle che ¿por qué no hacen una campaña para cáncer de pene? me van a decir escuchame no sé si vamos a sobrevivir a lo que estamos viviendo y dejá que pase una vez que pase sí hay que hacerlo y la forma es esta es ir a los CAPS es hacer afiches y mostrar cómo se previene y claro que hay que hacerlo claro que hay que hacerlo porque se lo puede como les decía para mí se puede bajar la incidencia se puede prevenir de alguna manera lo dañino que es la enfermedad no sé si te quedó la respuesta la respuesta clara Karim no sé si te quedó